El puente roto le llamo yo, a tu cariño que se rajó Así dejaste mi corazón, hecho pedazos con tu traición Ahora tú en el puente roto, abrazada con el hundro Ni te acuerdas de mi amor Porque así son las mujeres, cuando el hombre más las quiere Siempre pagan con traición Cuando yo supe quererte, te abrazaba Allá en el puente nos quisimos de un galón En las tardes tan serenas, con las verdes arboledas Te robaste el corazón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!